Somos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano de Mercadeo y Publicidad, somos egresados del Instituto de Artes y estamos aprovechando la oportunidad del Politécnico Gran Colombiano para hacer nuestra profesionalización y poder lograr nuestras metas y poder hacer estudios superiores tratando de tener un buen nivel académico. Lo importante de todo esto es que el Politécnico Gran Colombiano fue la universidad que nos abrió las puertas a toda la gente del Instituto de Artes para lograr la profesionalización. Todas las universidades y muchas universidades de Medellín nos cerraron esa puerta y el Politécnico Gran Colombiano estudió una malla para nosotros nivelar todos estos semestres que necesitamos y así sacar nuestra carrera profesional. Los invitamos para que ustedes también se acojan a esta gran Universidad Politécnico Gran Colombiano. Vivo en el municipio del Retiro, un municipio que queda 34 kilómetros de acá de la ciudad de Medellín. Trabajo con la alcaldía del Retiro y me levanto a las 6 de la mañana, me voy a trabajar, entro a las 7 y media, salgo a las 3 y media de la tarde o 4 de la tarde para poder llegar al Politécnico Gran Colombiano a las 6 de la tarde a clase. Salimos a las 10 de la noche y estoy llegando al municipio del Retiro a las 11 de la noche. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo en tiempo, cuando uno ya está un poquito grande, el tiempo se vuelve muy valioso y también económicamente, pero vale mucho la pena. El Poli es una institución que nos abrió las puertas a las personas del Instituto de Artes y nos dio una calidad excelente en docentes, en instalaciones y en personas que nos reciben aquí en toda la parte administrativa. Me siento muy contenta de haber elegido el Politécnico Gran Colombiano para culminar mis estudios porque en muchas partes nos cerraron las puertas o nos tocaba empezar desde cero y creemos que acá nos dieron toda la importancia y todo el valor que tenemos las personas. Invito a toda la gente del Oriente Antioqueño, a todas las personas que están lejos de Medellina que se atrevan a venir aquí al Poli, que en realidad es una excelente educación y de la mejor calidad para todos.